¿Será que sí, mi amor? ¿Será que te llevaste algo de mí el día que me fuiste? Digo cosas, te miro, tal vez hablo dormido No sé tu nombre en el viento, me enojo sin tener motivos De la arena del mar te calqué, pero la brisa Borró tus figuras y hoy quedan, recuerdo que me hacen heridas Compongo y escribo canciones, te pinto entre los corazones Olvido del mundo del tiempo, se pensó de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones? Quizás esto es solo el comienzo, de este viernes de amor que es de mi corazón ¿Será que estás perdido en un infierno? ¿Será lo mismo que viví sin ti? ¿Será que te amo tanto que no puedo resistirme a vos si tú estás? ¿Será que es tan dañino tu recuerdo y tu deseo volveré a vivir? ¿Será que te amo tanto que no puedo resistirme a vos si tú estás? ¿Será que me ha saltado el corazón? ¿Será que me ha saltado el corazón? ¿Será que te ha ganido tanto amor? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que te ha perdido tanto amor? Compongo y escribo canciones, te pito entre dos corazones ¿Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida? ¿Cómo callar tu nombre si el corazón me lo dicta? ¿Cómo no saciar mis sensiones si eres agua que aviva el mar de mis pasiones para librar mis emociones? ¿Será que esto es mi vida? Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido ¿Será que esto es mi vida? Mi única salida Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo sin abrazos Vamos Hasta me duermo sin abrazos Y como no voy adelante mi amor si ya comencé por entregarte mi vida Nadie es igual que tú, igual que tú Nadie es igual que tú, igual que tú Me linda No creía que doliera, tanto por error perderte No pensé que tú me fueras, a partir del corazón No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto Nadie es tierno, todo duele, cuando no tengo tu amor Déjame decirte cosas que no pude decir Que tú eres el amor perfecto y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo y hacerte mía otra vez Y no me digas que es muy tarde, porque sin ti no vivo Si volvieras a mí, sentirás conmigo el verdadero amor Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto en el amor Si volvieras a mí, si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Ahora es que Volvieras a mí, si volvieras No creía que doliera, tanto por error perderte Estoy pagando una condena Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y estaciaré en tu cuerpo, mi amor y deseo Amor mío, bésame De gana un encuentro, fiel a fiel Eres tú que me domina, me fascina Porque en todo lo daría Amor mío, bésame En todo lo que quiero, bésame Me permíteme recorrer tu cuerpo Y ser dueño Eres tú que me domina, fiel a fiel Eres tú que me domina, fiel a fiel Eres tú que me domina, fiel a fiel Vaya Es linda Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono, intento hablarte Pero repica, nadie me responde No sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamás soñarás Y mientras tanto me vuelvo loco En esas cosas me pongo nervioso Y al final mi deseo Me brota por la piel Me gusta un amor en rosa Y se va a tener que una noche más Y al ser maravillado a tu cuerpo Sin parar Y se va a la brisa de esta noche Y se va a la brisa de esta noche Y se va a ser joven que queda en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer que A la gente de Panamá que está por ahí Te juro, la carimañola lo que hay Carimañola Desde el cojo sabor a rosa Deseo una noche más Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Ya no sé lo que decir Sobra la palabra sin grita ni ser Eso bien amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir Este amor es silencio cada anochecer No ves que de los días estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla De cara a mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Te siento Que voy a decir y me a decir la verdad Amiga Amiga Acá tengo abrazo que estoy cerca de ti No miento Quien sabe que yo a ti no te puedo mentir Yo no quiero que te estoy amando Este amor es silencio que si te tome hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo cada instante Y mira a mi solo me la dure blanco Y esa diferencia a mi me va a matar Yo soy tu dueño quiero ser Con aquel anuncio que tienes Me duele tu beso Casi la boca está en toda parte Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Que quede bien claro Que quede bien claro Que quede bien claro Que quede bien claro Muchas gracias